Bueno, ayer venía de la casa de una amiga y cuando hablé yo para venir para mi casa en el boulevard, dos chicos me estaban mirando en una moto y cuando yo vi que me miraban, me guardé el celular en la costilla, digamos, y ellos me empezaron a salir ahí. Y ahí fue cuando me roban en la ribadavia y paso a las 11, más o menos, 11 y 10, 11 y cuarto. Tenían dos armas de fuego y actuaban a cara de cubierta y tenían una moto grande. ¿Es la primera vez que te roban? No, la segunda vez. ¿Cuándo te robaron con anterioridad? El 15 de septiembre. ¿Qué pasó después de eso? Y cuando ahí me robaron, yo me senté en una esquina y le llamé a mi mamá, le dije que me llamara por favor, y ahí la llamé y le dije. Ya es la segunda vez y tercera también porque hace cosas de dos, tres semanas, me robaron la bicicleta a mi otra hija de acá de la puerta de casa. No hicimos denuncias, no hicimos nada porque era una bicicleta vieja. Pero esta bicicleta tiene, ¿cómo te dijera? Tiene mucho sentimental para mi hijo. Él cumplió los 18 años y no le pude festejar los 18. Este año, el año pasado, juntamos monedas todo un año para comprarle la bicicleta. Y bueno, se la pude regalar en agosto, se la regalé a la bicicleta del 27 de agosto. Y ayer se la robaron a ella, porque el hermano se la prestó a ella la bicicleta y bueno, lamentablemente se la robaron. Siento mucha impotencia, mucha, porque estamos inseguros. Estamos como si fuera tierra de nadie ya de la ciudad. Yo estoy cansada. Yo trabajo noche, día. Mi esposo también trabaja todo el día para darle lo mejor a mis hijos y que vengan estos sinvergüenza a robarle lo poco que tienen. ¿Ha hecho las denuncias en todos los casos? La primera denuncia no la hice. No la hicimos porque la policía dice que teníamos que hacerla online. No la pudimos hacer. La primera denuncia en el 15 de septiembre. Y la otra, de la bicicleta de mi hija, dijo que no iba a hacer la denuncia porque era una bicicleta vieja que no le importaba mucho. Ayer hicimos la denuncia. El hecho fue a las 11 de la mañana y fuimos a hacer la denuncia recién a las 1 y media de la tarde porque no había policías en el centro. Nosotros pertenecemos a la central de acá del centro. Y no había policías. Es una vergüenza lo que estamos pasando. No había. Hasta además cuando yo ya me llegué a las 11, cuando ella me llama a mí, me dijeron, no hay policías. Estaba una guardia nada más. Es todo lo que había. ¿Qué sentís volver a salir a la calle sabiendo que en muy poco tiempo te han ocurrido dos hechos de este tipo, que te han robado dos veces? Y miedo. Miedo me da. La verdad, Jorge, te digo, salgo con el corazón en la boca. Yo les pido a ellos, por favor, que me avisen dónde están, a qué hora salen, a qué hora llegan. O cuando llegan a casa, avísenme dónde están, a qué hora, todo el momento. Porque me siento tan insegura y me siento que ellos están inseguros. Porque yo en mi niñez no pasaba esto. Yo no tenía que estar avisándole a mis viejos si estoy instalado o si estoy con quién estoy. En cambio, ahora todo el tiempo tengo que preguntarle qué están haciendo, dónde están. Es una inseguridad total que estamos viviendo. Muchas veces ellos se enojan conmigo porque yo les digo, no, hoy no salen porque tengo miedo. Y así. Como se la anteayer, ella me decía más, ¿puedo salir con unas amigas? No, Dulce, le digo. Porque me dice, se enojó conmigo. Pero bueno, no importa. Se enojó un rato y después se normalizó. Pero tengo miedo. Tengo miedo de que les pase algo. Estoy harta, Jorge. La verdad estoy harta de que todo el tiempo les pase una cosa, que les pase otra. ¿Cuánta razón tiene esta señora? Y así no se puede vivir con miedo. Ahora, yo lo que vuelvo a repetir, y ya con esto lo he repetido al cansancio, ¿qué hacen los políticos? ¿Qué hacen nuestros dirigentes? ¿Están preocupados por la lista para las elecciones? La gente quiere vivir con tranquilidad, por si no se han dado cuenta. Y nadie dice nada. Esta señora se preocupa, ¿dónde estarán sus hijos? Que los hijos la llamen. Y no alcanza esa preocupación. No se puede vivir de esta manera. Una chica de 18 años, hoy no puede salir en bicicleta a las 11 de la mañana por el macrocentro de la ciudad, porque es víctima de un hecho de robo. Tres personas, tres delincuentes, se pueden bajar en moto con un arma, te pueden despojar de una bici. Ustedes dirán, es una bici, se recupera. Pero te roban la tranquilidad, y sobre todo, lo que esto deja descubierto, es que te roban la confianza en quienes tienen que darte una respuesta, porque primero falló el sistema de prevención. A las 11 de la mañana los delincuentes pueden estar robando en el macrocentro de la ciudad y nadie los detiene. Pero falla también cuando vas a buscar la contención en el sistema judicial que tiene que receptar la denuncia a través de las unidades judiciales y a la policía que también tiene que darte una respuesta. Porque una policía no puede decirte, Vanina, no hay nadie que le pueda dar una respuesta. O hágala online cuando la gente o no tiene un buen celular o no tiene internet. Aparte, no es solamente una bici. Lo que vale una bici hoy, y esta señora lo relata, todo lo que tuvieron que hacer para poder comprársela. No te podés volver a comprar otra bici hoy en día. Y aparte, en esa bici se te puede ir la vida. Jorge, y para cerrar, lo que charlamos desde hace tiempo también en la mesa de redacción cuando llegan este tipo de situaciones, el cambio de hábitos. Todos dejamos de hacer cosas, tomamos otros recaudos, estamos cada vez más privados de salir en nuestra ciudad o de mantener un ritmo habitual de actos, todo esto moldeado por la inseguridad. Fíjate que decía recién, Barina, cuánto cuesta realmente comprar una bicicleta. Hay que tener presente que mucha gente tiene en este tipo de medio de movilidad el único elemento para poder movilizarse. No dispone de moto, de auto, y con la bicicleta va a estudiar, va a trabajar, va a hacer todo lo que tiene que hacer. Y a veces están meses y meses para poder adquirir un elemento como una bicicleta, por ejemplo, o una mochila o un teléfono celular que hoy también se ha convertido en una herramienta. Porque, a ver, estábamos hablando acá de una joven, una joven que va a la universidad, una joven que seguramente con ese teléfono durante la pandemia lo ha utilizado como herramienta para poder trabajar, para poder seguir teniendo clases. Y lo decíamos, Martín, esta mañana justamente, vamos naturalizando todo esto y nos vamos conformando con bueno, por suerte no le pegaron, por suerte no lo golpearon, por suerte no lo mataron. Y así el mundo sigue andando y vemos que cada día estamos realmente más inseguros. Y no podemos creer que alguien no escuche estos reclamos y los reclamos de la gente, los reclamos de los vecinos, lo que realmente están planteando. Hace tiempo que venimos escuchando que la gente quiere más seguridad, que quiere respuestas concretas, respuestas que lamentablemente hasta aquí no las tienen. Gracias, Jorge.